Che, che, vení, báilame, como me hiciste anoche Che, che, porque ya te levanta, bata, 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 bumba Ya te levanta y yo no sé lo que me pasa Tu bella, bota, bota, bumba, bumba Che, por un pico solo, si vuelve local ¡Ya empezó el desorden! ¡Suscríbete! 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 Me arregó aquí tu cerebro y voluntad Y ya se ayuda, más bien, más bien, más bien Me sorprende, más bien, más bien Me sorprende, más bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.